Son las 6 de la mañana con 10 minutos y el exasambleísta César Montúfar acudió a la Fiscalía para rendir su versión sobre la denuncia que se realizó en contra del expresidente Rafael Correa, quien acusa de delincuencia organizada por la trama de corrupción de Odebrecht. Eduardo, este es el gran daño que conscientemente lo ha hecho el gobierno anterior. Defender al Ecuador de Chevron es la postura del gobierno de Lenín Moreno, según lo ratificó este miércoles el secretario de Comunicación Andrés Michelena en entrevista con el programa Primera Impresión de Telediario. Vamos a defendernos del laudo que ha sido en contra del Ecuador, tenemos que defender ese laudo legalmente, hay que armar una estrategia. Nosotros estamos con los amazónicos, estamos con sus derechos. Sostiene que la defensa de los intereses del Estado en materia jurídica traspasó un límite que fue la intervención directa del Ejecutivo en una campaña de propaganda que según sostuvo, no contribuyó a fortalecer la postura de Ecuador. Correa del 2007 al 2016 avanza en el proceso legal contra Chevron y pierde en junio del 2016. ¿Cómo pierde? El Correa lo dijo muchas veces, voy a meter la mano en la justicia cuando sea necesario y lo hizo. Varias veces metió la mano en la justicia y en este caso el laudo demuestra y lo dice textualmente que la justicia ecuatoriana no es prueba. Javier Garecoa, ex procurador general del Estado, critica que en el ámbito del derecho internacional, los tribunales europeos de arbitraje desconozcan la existencia de un solo colectivo que demande a una corporación, como es el caso de las nacionalidades indígenas contra Chevron. Lo que todavía se piense es que solamente existen las personas naturales o jurídicas, sobre todo si son de grandes corporaciones americanas, estadounidenses más exactamente o europeas, mientras los pueblos no existen. Eso demuestra el colonialismo mental que todavía existe en algunos sectores de juristas, incluso de magistrados como estos del Tribunal de la Haya. Por ello cree que Ecuador deberá argumentar en su apelación la existencia de una declaración de las Naciones Unidas que reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas, algo que el Tribunal de la Haya, en su reciente fallo, reiteró desconocer. Que es lo que transponen nuestra constitución y la de Bolivia, es decir, recogen esa declaración. Entonces me parece absurdo que se ignore una declaración hecha por las Naciones Unidas sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En Guayaquil, César Eduarte, Telediario.